El silencio electoral empezó a regir desde las cero horas de este viernes hasta el domingo cuando se cierren las urnas, por lo que durante casi tres días no se podrá hacer campaña política y las instituciones del Estado no podrán emitir propaganda de ningún tipo por radio, prensa o televisión. Así como también entidades y autoridades que integran el régimen autónomo descentralizado pudiendo ser difundidas recién a partir del lunes 20 de febrero. La resolución fue aprobada por el CNE con el propósito de que no se vea vulnerado el periodo de reflexión de la ciudadanía y esta pueda sufragar de forma normal el 19 de febrero. Se respete la normativa y que el ejercicio democrático sea el reflejo de las decisiones con un voto consciente e informado. Por otra parte también es importante que los ecuatorianos conozcan que a partir del mediodía de este viernes 17 de febrero hasta las 12 horas de lunes 20 no se podrá vender ni consumir bebidas alcohólicas por motivo de la ley seca que rige durante el periodo previo al día de las elecciones. No se va a permitir que se consuma bebidas alcohólicas en vía pública. Se supone también que los ciudadanos no podrán ingerir bebidas alcohólicas en sus domicilios. La sanción para el incumplimiento de esta norma es del 50% de la remuneración mensual básica que equivale a 187 dólares con 50 centavos. Una multa similar regirá para quienes realicen proselitismos políticos durante el silencio electoral. Luego la fase de normalización que es después de las votaciones, nosotros paulatinamente iremos desmovilizando a nuestro personal y la ley seca continuará hasta el día lunes a las 12 horas. Por otra parte, el general Ramiro Mantilla dio a conocer que este proceso electoral contará con 30 mil policías asignados a la seguridad y custodia de los recintos electorales y 17 mil uniformados comunitarios que permanecerán en los distritos, circuitos y subcircuitos asignados. Resguardar en las áreas exteriores de los recintos electorales, garantizar la seguridad de todos los votantes, organizar el servicio de tránsito. Dentro de sus funciones también está brindar seguridad a los delegados del Consejo Nacional Electoral antes y después del proceso, así como custodiar el traslado de las actas hasta los centros de acopio. Informó Patricia Aldaz.